Música Verónica, ¿te puedo entregar algo, por favor? Yo soy uno de los artesanos que trabajamos acá en la plaza. Estamos todos mis compañeros acá, pedimos en los restituyos el espacio de trabajo. ¿Vos te pones? 120 familias de artesanos. Sí, sí, sí. Somos Patrimonio de la Cultura. Por favor. Gracias. Me lo llevo. Por favor, necesitamos 5 minutos. Quédate que no se caiga la nota. Claro, bueno. Esperamos tu respuesta. ¿Estás haciendo? Hoy nos encontramos con el festejo, así que no extendimos las banderas para no, bueno, afear el festejo de la Intendenta. Pero bueno, el reclamo se hizo presente igual. Entregamos una nota con la cantidad de audiencias que le pedimos. Y bueno, una copia del diario Crónica en el cual explaya bien el tema de nuestra situación laboral. Así que bueno, esperamos que se tome 5 minutos y pueda recibirnos alguna vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!